Yo creo que en estos últimos años venimos ya con bastante perseverancia en cuanto a lo que son los métodos de detección precoz, prevención, en lo que se pueden prevenir, o de screening o tamizaje, digamos para decirlo en un castellano, lo que podemos de esta forma llegar anticipadamente a la enfermedad, como quien dice, esperar el tren en el andén y no correrlo por detrás. Así que bueno, básicamente yo digo siempre que hay que tener en cuenta el cáncer de mama en la mujer, empezar la mamografía después de los 30 años y algunos años antes en las pacientes que tienen antecedentes directos, ya sea su madre o su abuela o hermanas. En cuanto al cáncer de próstata, el varón también después de los 50 años, un antígeno prostático y una consulta con el urólogo siempre, en el cáncer de colon, la colonoscopía, que eso se ha bajado últimamente la edad. Eso se está recomendando hoy, antes de los 40 años o a partir de los 40 años en los pacientes que tienen antecedentes familiares directos, inclusive antes en los que se conoce algún síndrome genético relacionado o asociado, y después de los 50 años en los que no tienen antecedentes familiares de cáncer de colon. El cáncer de cervix en la mujer, con el Papa Nicolau, iniciando las... una vez que se inició la mujer en sus relaciones sexuales. En los casos que se pueda detectar, ¿qué síntomas son los más conocidos? Bueno, eso es, digamos, muy heterogéneo, digamos, es un cajón desastre, puede ser muchos síntomas, pero siempre, digamos, el verdugo es el sangrado, ¿no es cierto?, en el cáncer de colon, que ahí estamos llegando un poco tarde cuando hay sangrado, pero muchas veces se confunde con hemorroides, entonces el paciente deja estar un tiempo, el bulto en la mama cuando se toca también estamos llegando bastante tarde. Todos estos cánceres que se pueden prevenir cuando uno tiene síntomas, generalmente está llegando un pasito tarde, por eso justamente no hay que esperar el síntoma ni el signo, hay que prevenir e ir a las imágenes o a los métodos complementarios en forma reglada, como yo lo expliqué antes.